esto es anime postcard review donde voy a traer la reseña de bleach 621 en este chapter de bleach podemos ver que yuhabake esta continuando absorbiendo a the soul king en la mano derecha y podemos ver que su soldado su follower este están diciendo qué pasa entonces el de color blanco largo dijo no lo interrumpa él está tomando la forma más fuerte originalmente y empieza a hacer muchas cosas negras muchas cosas negras y empiezan a bajar y el otro dice que ahora es de eso que es enemigo de los chinigamis entonces los capitanes se están preparando para subir pero no esperaban que bajarán todas esas cosas negras a pelear con ellos ven el cielo y ven con si fuera una grieta y entonces empieza la pelea y entonces alguien aparece de nuevo dice no sé su espada así pues en el río gexu este y y este tipo java aysen aysen vuelve a decir algo pero no acaba de salir este dice el que los derrota a todos pero que vayan go easy que vayan bien delicado con ellos pues que ustedes creen del chapter yo creo que es un buen chato pero está bien lento bien lento bien lento porque se unía que ya los capitales estuvieran arriba y no están arriba están todavía abajo y se sona que ya aysen estuviera liberado pero todavía para parecer está encerrado porque ustedes esperan pues esto es anime postcard review hasta la próxima